El individuo es apresado un momento después de haberle arrebatado un celular y 10.000 pesos a una persona. La policía lo identificó como Brenny Cuello Martínez, de 18 años de edad, detenido en el cementerio de Sabaneta de Yásica, a quien se le daba seguimiento momentos después de haberle arrebatado un celular y la suma de 10.000 pesos a la señora Yamile Burgo Juma, de 26 años de edad, mientras ésta se encontraba a bordo de la pasola Yamaha Bugs, frente a un liquor store en Cabarete. El detenido será sometido a la acción de la justicia. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González. Gracias a LED House, es tiempo de ahorrar. Más iluminación, más ahorro. LED House